Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenin David, soy de Jalapa, estoy estudiando actualmente artes visuales en la Universidad Real Bursana. Tengo 19 años y me apasionan mucho las artes porque siento y veo que me puedo conectar con las personas, con el lado sensible de las cosas. Actualmente hago ilustración, no digo que sea ilustrador, estoy como todos en un constante crecimiento y exploración. Bueno, pues fueron ejercicios que hice sobre cursos en línea, pues aprovechando la crisis y la oportunidad para estudiar a Corel en línea, pues dije, pues vamos, pues vamos a aprender. Entonces, es artes visuales. Es mi prima y mi sobrina. ¿Quién es? Él es mi abuelo, mi abuelo paterno. Es un gratato al odio de mi serie La Esquina, que hice en colaboración con Elena Abigail Moctezuma. Es una intervención de odio sobre impresión fotográfica. En esta serie tratamos de visibilizar, en alzar lo que vemos día con día y no nos importa tanto. Por ejemplo, son varios momentos, varias etapas, como se pueden llamar. Por ejemplo, aquí. Estas ilustraciones que me salen en continuación son ejercicios de clase que empezaban como juego, pero me di cuenta del valor comunicativo que tienen. Esta lo hice a modo de juego, a modo de monópolis, digamos. Trato de representar un texto que leí sobre posibilidades de cómo acabar con este virus, cómo salir al arte. Entonces, el autor menciona que no está de acuerdo con que la vacuna acabara con eso. ¿Qué quieres expresar con tu arte? Con mi arte estoy en una etapa inicial de experimentación, aunque veo que tengo cierta tendencia a lo social, a lo social, a darle visibilidad a lo que no vemos, se nos hace el ojo, se nos nombra el ojo. También hay que entender que no nos abrimos tanto a las experiencias, a lo sensible. Creo que eso se está repitiendo en mi experimentación, en mis procesos, así como en la materialidad, lo táctil. Vivo en un espacio natural, cerca del bosque y las actividades universitarias. El espacio donde uno trabaja debe ser cómodo, no tiene que ser grande y perfecto. Tengo la fortuna de convivir con las ardillas, aves y tlacuaches. Compartimos la comida. Tengo espacios para diferente interés. O sea, mi espacio para estudio, entretenimiento, donde regularmente ocupo para tomar notas, estudiar en línea y hacer arte digital. Otras veces me instalo en el patio donde está la vegetación y plantas para consumo. También tengo un cuarto para pintar al óleo, donde cuelgo mis cuadros, jugos de pintura y está el equipo con el que trabajo. También cuelgo algunas imágenes que imprimo de referencia, que me gustan ya sea por su color, textura o el significado que tengan. ¿Cómo llego de la idea al papel? Pues las ideas llegan de donde sea. Lo importante es registrarla. Puede ser en una bitácora o en el celular. Yo prefiero la bitácora, porque el acto de escribir a mano es interesante y ayuda a la memoria. Por ejemplo, puedo tener una imagen de un sueño que puede ser agradable o caótico. Por alguna razón me impactó. Y entonces escribo. ¿Por qué? ¿Por qué me impactó? ¿A qué puedo negar esto? ¿En qué medio y técnica puedo representarlo? Puedo negar los aspectos que como sociedad estamos mal, la fantasía, la cultura popular o al mismo arte. Y pensar las implicaciones que esto tiene en el público. Entonces, una idea te puede llevar a donde sea y coincidir con el todo. Vio imágenes relacionadas con la naturaleza, la animación, los videojuegos, las máquinas, productos utilitarios, entre otros temas. Creo en un arte que te debe mover. Preguntarte dónde estás parado. Relacionarte con el mundo, la naturaleza, que te permita jugar, reír, llorar, producir una reflexión. Si es que te hace cosquillas, ahí es. Estas mantas son transgrafías y colografías. Son prácticas de la materia de gráfica. Pues trato aquí de juntar más o menos como tema natural, texturas, composición ordenada, forma, detallitos. No sé. Fue algo que se dio en su momento y que utilicé, utilicé imágenes para este momento. Pues los invito a observar el cielo, cuidar la planta, relajarse. Pues juntos haremos adelante en esta crisis sanitaria. Me falta un poquito, un poquito más. Y respecto a cosas artísticas, pues también los invito a los que sean productores, a que sigan produciendo material, oportunidades, hay. Algunas veces pocas, pero pues hay. Hay materiales desde la basura, lo que nos sobra, no sé. La gente tira muchas cosas últimamente. Y un mensaje para los que consumen o los que deberían consumir, no sé. También los invito a que se abran al diálogo con los autores, pues. Queremos, o más bien, el arte contemporáneo quiere dialogar con la gente, quiere jugar. Veo que eso le hace falta. Más comentarios, no sólo el, uy qué bonita tu pintura. No. Hay más. Tiene muchas, muchas variantes une eso a la imagen. Y eso nos hace fuertes, unidos. Muchas gracias. Muchas gracias.